Hoy vamos a jugar con las físicas de tejidos. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a hacer un tutorial muy sencillito donde jugaremos con las físicas de tejidos. Hace tiempo hicimos un tutorial aquí en el canal donde jugábamos con esto, pero ahora hay una forma más sencilla con un addon que ha salido, que os voy a compartir para que veáis lo sencillo y rápido que es. Os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Además os dejo por aquí el código QR por si queréis hacer alguna donación al canal, pues será muy bienvenida. Bien, pues vamos a jugar un poquito aquí. Aquí tengo esta escena que he realizado, una escena muy simple. Y vamos a ver cómo jugamos con ella. Primero tenemos que descargar el addon. He dejado un link en la descripción para que podáis descargarlo. Lo dejo por aquí. Esta sería la página. El addon lo hace Nixo3D. Y simplemente utiliza las mismas funciones que hay dentro de Blender, pero facilita, digamos, la forma de hacerlo de una manera rápida. Ponéis aquí el precio que queráis, desde cero hasta el infinito, lo que queráis. Le dais a comprar, ponéis vuestros datos y tal, y en el correo os llegará un correo con el addon. O desde la misma página una vez lo hayáis comprado, veréis algo así parecido a esto. Descargáis la última versión, que es la versión V3, y la descargáis. Y nos vamos a Blender, donde podemos seguir el siguiente punto. Tengo que decir que este addon lo que hace es lo mismo que está dentro de Blender, es decir, utiliza las mismas físicas. No es nada externo de Blender. No es un addon que venga con funciones externas. Simplemente son como unos atajos que nos va a permitir hacerlo todo de una forma muy fácil. Bueno, pues vamos a hacer lo primero, que sería hacer un plano para generar un tejido que caiga sobre nuestra Susan. Y la brace, digamos, ¿no? Pues le damos a Shift A, Mesh, y sacamos un plano. Tenemos este plano, le damos a la S para ponerlo un poquitín más grande, y la vamos a poner sobre ella, ¿vale? Así, yo le voy a poner un poquitín más grande para que la pille bien. Vale. Lo siguiente que hemos hecho es instalar el addon. Es importante porque yo ya estoy empezando, porque lo tengo instalado, pero bueno, vamos a Edit, Preference, le damos a la sección de Addons, clicamos aquí, le damos a Install, y vamos al sitio donde lo tengáis descargado. En este caso lo tengo aquí en el escritorio, le damos a Clothmaster, que es el nombre del addon, y le damos a Instalar el addon. Ahora, para activarlo, aquí en el buscador escribimos CLO, por ejemplo, y ya nos pondrá Clothmaster. Para que funcione, tiene que tenerlo aquí clicado, ¿vale? Es importante que esta casilla esté seleccionada. Si no lo tenéis seleccionada, pues la seleccionáis, y ya tenéis el addon instalado. Bueno, pues lo siguiente, ¿qué es lo que hace el addon y cómo se utiliza? Para activar el addon, simplemente tenemos que seleccionar, por ejemplo, en este caso, vamos a utilizar a Susan, y lo que queremos es que Susan tenga una física para que colisione con nuestro tejido. Pues le damos a Alt-C, y nos aparece esto. Esto es el addon. Esto es lo que viene en el addon. Vemos que viene Subdividir más, Activar colisiones, Activar pines en los vértices, que esto a mí no me funciona, a lo mejor a vosotros sí, yo no lo puedo utilizar, así que lo haríamos de forma manual luego. Para generar cojines, o almohadas, cojines, y para generar tejidos. En este caso, como Susan queremos que colisione nuestro tejido, con ella, pues le damos a Colisión. Ya de esta forma, Susan tiene la colisión. Ahora seleccionamos el suelo, le doy lo mismo a Alt-C, y le damos a Colisión, para que el tejido también colisione con el suelo. Bien, tenemos este plano, que es el que lo vamos a convertir en, 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 textil, en, en tela, lo vamos a bajar un poquito, casi que toque, veis, aquí casi que toque, para que no, para no trabajar mucho en las físicas, y le damos a, Alt-C, y le damos a Subdividir, una vez, y yo le voy a dar otra vez, Alt-C, y otra vez. De esta forma, veis que se ha subdividido, al darle al Edit Mode, vemos que se ha subdividido, vale, volvemos a Object Mode, y le damos a Alt-C, y convertimos en, eh, textil. Simplemente, ya está hecha las físicas, ahora simplemente le damos a Apply, y dependiendo de las subdivisiones que tengamos hecha, irá más o menos lento, dependiendo también de nuestra CPU, esto, eh, irá tan rápido, como la potente que sea nuestra CPU, y, las subdivisiones que hayáis hecho. Si habéis hecho pocas, pues, eh, irá más rápido. Bien, le damos al, aquí, pausamos, para ver, por ejemplo, en esta, en esta parte, yo ya lo veo correcto, a mí me gusta ya como está, veis que ha generado, lo que es la simulación de la tela. ¿Qué hacemos ahora, para que la, la tela, pues, tenga, digamos, esta, esta, esta forma? Hay varias formas de hacerlo, yo me voy a volver al principio, ahora ya aquí, tengo ya la, la textura, que es esta, y, ahora, ¿qué pasa? Que tenemos, este tejido, pero sigue estando, lo que es, las físicas, eh, generándose aquí, lo veis, esta, esta línea aquí azul, está generando las físicas, para que, esto se convierta en un mesh, y no sea un plano, con unas físicas añadidas, pues, le damos a, object, convert, y a mesh, y ya, tenemos esto ya, listo, veis, ya no, no interacciona con las físicas, y tenemos ya nuestro objeto, como tal, creado con un mesh, que si le damos aquí, a, aquí, para ver el, en edit mode, veremos las subdivisiones que nos ha creado, automáticamente, el, el addon, veis, que son muchas subdivisiones, para generar, pues, este efecto, tan interesante, de, de textura, bueno, pues, esta sería la primera parte, y, bueno, mucho me diréis, bueno, es que, dijiste que era rápido y tal, y no ha estado, y estás tardando bastante tiempo, pues, vais a ver, mira, vais a ver lo rápido que es generar, unas físicas, de aquí, con este addon, lo ponemos aquí, le doy aquí, aquí, lo pongo por aquí, más o menos, más o menos, bueno, estoy me estirando aquí, más que, selecciono esto, le doy aquí, a collision, el suelo, collision, subdividir, 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 y, selecciono esto por aquí, y, clodify, me voy al punto cero, le doy al apply, y ya está, ya está listo, en segundos he generado las físicas de tejidos, es que luego me decís, es que el tutorial dura tal, dura cual, dura mucho tiempo, decías que era rápido de hacer, pues, ya veis que en menos de un minuto, he generado las físicas, de, de tejidos, eh, listo, vamos ahora con la siguiente parte, yo lo voy a convertir de nuevo aquí, en convertir, mesh, y lo voy a dejar ahí ya con mesh, listo, vale, pues ahora vamos a hacer una bandera, le damos a shift a, mesh, plane, y nos genera un plano aquí, donde, donde tenemos puesto el punto de, el punto de, a ver si lo digo, si, el, 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 este puntito que tenemos por aquí, que lo vamos moviendo, pues donde lo seleccionemos, pues nos va a aparecer el, el plano, bueno, pues le damos a, R, Y, para girarlo en el, en el eje Y, y escribimos 90, para ponerlo a 90 grados, lo vamos a poner aquí, y aquí, yo ahora voy a chatar un poquito, esto, para generar la bandera, de esta forma, así más o menos, y ya con esto me vale, pues vamos a hacer ahora lo mismo, le vamos a dar a, a, perdón, al C, subdividir más, al C, subdividir más, y, eh, que tenemos que hacer, ahora lo vamos a convertir en un tejido, en una tela, para que la bandera, quede ahí, vale, que haga, haga el movimiento bandera, pero, que pasa, que si yo lo hago, se va a caer hacia abajo, porque no lo hemos, no hemos atado la bandera al mástil, para atar la bandera al mástil, simplemente le damos a, al Edit Mode, aquí, o al tabulador, y vamos a seleccionar, este punto que está aquí arriba, que vamos, que va a ser el enganche, le damos a Shift, y este que está aquí abajo, seleccionamos los dos, nos venimos ahora, aquí, a esta opción, de Data, y vamos a generar, un Vertex Groups, Vertex Groups, le damos a más, generamos este Vertex Groups, y le damos a Asignar, y ya directamente, ya nos ha apuntado, nos ha metido en este, en este grupo de vértices, este punto, y este punto, le podemos cambiar el nombre, a, aquí, bandera, y listo, ya tenemos nombrado, este Vertex Group, que es lo que hemos hecho, pues es, decirle, a ese grupo, yo he escrito ahí, otra cosa, en vez de bandera, pero bueno, da igual, le hemos dicho, que en este grupo, que se llama, bandera, le hemos puesto, este puntito, que tenemos aquí, y este puntito amarrado, lo siguiente, nos vamos a Object Mode, seleccionamos la bandera, lo que es el tejido, que vamos a convertir en tejido, ahora, en el, ahora, y, le, le, nos vamos aquí, a esta parte modificadora, y vamos a esperar, porque vamos a añadir ahora, la vamos a convertir en tejido, le damos a Alt C, Cloudify, y ya lo hemos convertido en tejido, nos vamos al cero, importante, que sucede, que si le damos a Apply, pues la bandera, pues se cae, vale, nos vamos de nuevo al cero, y aquí, seleccionando la bandera, nos vamos a las físicas, aquí a físicas, esta opción de aquí, con la bandera seleccionada, bajamos un poquito, y esto es lo que no funciona de lado, en el mínimo ha funcionado el Pin Group, vale, pues le damos a Pin Group, seleccionamos, y le contáis que puse bandera, y listo, ahora cuando le damos a Apply, pues la bandera queda ya amarrada, lo que hace el Pin Group, es, al grupo que le dijimos antes de, de puntos que queremos amarrar, pues se amarran, bien, pero que sucede, la bandera se cae, y no ondea, estaría interesante, que le añadieramos viento, como se añade viento aquí, vamos a poner el punto aquí, para que aparezca sobre esta zona, le damos a Shift A, y vamos a generar aquí, en For File, vamos a generar un Wind, tenemos este Wind, que es el viento, y lo vamos a, a rotar, le, lo vamos a poner, vamos a hacer a ojo, simplemente así, no importa, y lo vamos a poner, hacia atrás un poquitín, aquí, ¿qué sucede? si yo le doy al Apply, la bandera, veis, sigue cayendo, ¿por qué? porque, a estas físicas de viento, está todavía el viento muy suave, es muy poca potencia, pues con el viento seleccionado, nos vamos aquí a físicas, y aquí, en esta opción, que pone Strange, es que mi inglés es muy guapo, le voy a poner 1000, bien, 1000, de esta forma, hemos incrementado la potencia, a 1000 del viento, cuando le demos al Apply, veis, ya la bandera ondea, esto es lo mismo, que os digo, lo que os digo al principio, explicándolo, tardo un poquito más, pero, si veis, el tiempo que se tarda, es súper poco, en generar, pues eso, físicas de tejidos, bueno, perdonad el corte, porque se me ha ido esto, un poquito más allá, se ha ido un poquito a la virolé, vamos a hacer ahora un cojín, y, para hacer el cojín, simplemente tenemos que usar, un cubo, vamos a verlo mejor aquí, tenemos que usar un cubo, le damos a Shift A, y generamos aquí un cubo, bueno, el cubo se me ha ido aquí arriba, porque tenía puesto aquí el punto, de nuevo, estamos liándola hoy bien, si le damos al G, nos lo pone en el centro directamente, ¿vale? de nuestro trabajo, pues lo vamos a achatar, perdón, así, achatar un poquito así, de esta forma, le damos ahora, al tabulador, o al Edit Mode, ¿vale? Control R, para generar este efecto, que nos va a subdividir, como queramos, de una forma, de una forma manual, ¿no? pues lo podemos poner así, de esta manera, o aquí, si vamos a este borde, nos lo hace el corte horizontal, y en este el corte vertical, pues aquí, le damos a la rueda del ratón, varias veces, un buen puñadito, para que tenga buena calidad, ahí, y nos vamos a este lado, le damos doble clic, ¿vale? para dejarlo activado, y ahora explico por qué, lo del doble clic, Control R, la rueda del ratón hacia delante, ahí vienen varias veces buenas, y lo que decía, si le dais un clic, os permite ahora mover esto, por si queréis moverlo un poco, y si le dais de nuevo otro clic, pues lo confirma, y ahora en esta parte de aquí, le damos a, en este borde, Control R, para hacer el corte horizontal, y lo vamos a hacer, para que esté de esta forma, más o menos, para que tenga estos cinco cortes, aproximadamente, doble clic, listo, ahora con la, con el botón, este que está aquí arriba, para seleccionar bordes, seleccionamos, le damos a un clic aquí, y ahora con Alt Shift, seleccionamos, y nos selecciona todo, la circunferencia esta, ¿no? Le damos ahora a la tecla S, para ampliarlo, para tener esto aquí, como para hacer una especie, de costura aquí y tal, en el cojín, bien, pues ahora le damos a Object, y ahora nos ponemos en el punto cero, aquí importante, le damos a Alt C, para abrir de nuevo, nuestro addon, y Pillow, le damos a Apply, y nos va a generar aquí, el cojín, vale, el cojín se está moviendo, por el viento, yo lo voy a dar un poquito al play, bueno, si está bien, y ahora le doy a Object, Convert, Mesh, y ya está, y ya se ha convertido, el cojín en un mes, de esta forma, pues tengo aquí, nuestro cojín, más o menos hecho, cuanto más subdivisiones hagáis, mayor calidad tendrá el cojín, al igual que si le ponéis físicas, para que caiga, y tal, y de esta forma, pues generar, pues eso, esa física, con el cojín, o como igual, hemos hecho anteriormente, con la tela, bueno, pues este ha sido el tutorial de hoy, espero que os haya gustado, que bueno, creo que ha sido sencillo, no decidme, porque es que mucha gente ve el vídeo, y ve que dura 15, no sé cuánto dura este vídeo, o 20 minutos, lo que sea, o 10 minutos, y pongo, tutorial de hacer un tela, textura de tela fácil, y ya directamente me dice, o fácil y rápido, y directamente me dice, sí, rápido, pero dura 15 minutos, no, a ver, yo estoy explicando cómo hacerlo, para que tú luego, lo hagas rápido, y el ejemplo que pongo siempre con esto, es como, cuando te explicaron hacer, a multiplicar, o a sumar, por ejemplo, a sumar, te explicaron un ratito, y estuvieron enseñándote, cómo contar con los deditos, cómo hacer la suma, y tardaron tiempo en explicarte, pero luego tú sumas rápido, aprendes a sumar rápido, entonces, lo que yo explico, es cómo hacerlo, de forma rápida, no cómo explicarlo, de forma rápida, en dos segundos, no se trata de esto, este canal, como bien sabéis, es para, mayormente para principiantes, y bueno, no tan principiantes, muchas veces, y me gusta explicar las cosas, pues, creo que de la mejor forma posible, quizá, algunas veces, me líe, bastante, pero bueno, intento hacerlo lo mejor, lo mejor que puedo, os invito, como siempre, a suscribiros al canal, a darle a like, y a compartirlo, para que sigamos aprendiendo juntos, además, os dejo por aquí, el código QR, por si queréis, hacer alguna donación, invitarme a algún café, alguna cervecita, lo que queráis, y como siempre os digo, si habéis estado hasta el final, y soy de esos psicópatas, del canal, que aguantáis, hasta el final del vídeo, cuando ya el vídeo, ya está terminado, pues, vamos a poner, en los comentarios, dejadme en los comentarios, una almohada, o un cojín, un tío, o un icono, de alguien durmiendo, vale, o el típico ZZ, para, para, bueno, para saber que habéis sido, de esos psicópatas, que estáis, hasta el final del vídeo, cuando ya el vídeo, ya terminado, muchas gracias, y nos vemos en el próximo, hasta la próxima, chao, Gracias por ver el video.